todo sobre el mundo de dragon ball en un solo programa la hora dragón y solo por butaca 12 butaqueros dragon boleros sean bienvenidos una vez más a este su programa la hora dragón un saludo a todo ese clan de saiyajins de sus furjins de namikianos y todas las demás razas que involucra todo este universo de dragon ball si eres primero en entrar a este canal te invito a suscribirte y a darle a la campanita de la notificación para que puedas seguir todas las novedades que tenemos para ti para tus amigos con respecto al mundo del cine las series los streamings y el anime sobre todo para que estés al día con toda la información en más a solo en butaca 12 te saluda tu amigo bruno jota tu amigo dragón bolero quien ya viene largo tiempo dando esta serie de programas relacionados a la franquicia de dragon ball y el día de hoy tenemos un programa muy muy especial un programa de colección como lo vengo diciendo y ahora centrado en un tema diría casi entre teórico y a la vez polémico el cual ya lo van a ver durante el desarrollo del programa y me estoy refiriendo nada más y nada menos tanto a un personaje o personajes que están relacionados con respecto al al tema de unirse de juntarse de ser uno solo y ser el resultado de lo más poderoso que se ha visto hasta el momento en todo dragon ball es decir me estoy refiriendo a la fusión si a la función como concepto como tal a las fusiones que se dieron durante toda la serie incluyendo los videojuegos y más y también dando ahí una polémica que bueno ya invité ahí a hacer una encuesta en nuestro sección de comunidad de butaca 12 la cual la pueden revisar pueden votar si gustan y pueden dar sus argumentos para complementar lo que vamos a tratar el día de hoy bueno sin más como les dije este programa es llamado el despertar de la fusión en alusión casualmente a lo que van a ir escuchando en los próximos bloques sin más ya les invito también a escucharnos de repente en algún otro momento en www.butaca12.pe también pueden si gustan cooperar con este proyecto de fans para fans de locutores para fans a través de nuestra cuenta de patrón de paypal que lo pueden encontrar en nuestra sección de nuestra web sin más ya pasamos en instantes con la primera tanda musical el día y dragon bolero ya está listo para dejarlo en los intermedios y compartir la mejor música de dragon ball como ya los tenemos acostumbrados y como les digo si tienen por ahí amigos o de repente es la primera vez que escuchan el canal no te despedes porque vas a escuchar información muy relevante con respecto a dragon ball que quizás no conocía así que te sirva para como para distraerte relajarte a estas horas sea mañana tarde o noche en el momento libre que estés escuchando y en minutos ya estamos regresando con el desarrollo del programa el despertar de la fusión aquí en la hora dragón y sólo por butaca 12 no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya estamos de regreso en este nuevo bloque de programa. También para mencionarles de que en estas dos últimas semanas hemos estado con diversas transmisiones en vivo con los chicos de la radio. Ahí comentando por ejemplo como la película de Blue Beetle, de Tortu Ninjas e incluso también el último video que hemos hecho transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube sobre la saga de Piratas del Caribe. A manera de remembranza y además por ahí con algunos datos extra que estoy seguro que les puede interesar. Vayan a darle una chequeada en estos momentos, bueno terminando este video si gustan ahí para que puedan recordar lo mejor de esta gran saga que nos ha ofrecido Disney en los últimos años. Bueno, ahora sí ya centrémonos en el tema principal del programa. El cual como había dicho es el despertar de la fusión y que este concepto de fusión como tal surge a partir de una anécdota que tuvo Akira Toriyama en una conversación con un amigo mangaka. El cual se llama Masakazut Katsura a quien a manera de broma Toriyama le contó, le dijo este, pero yo creo que no hay algo que supere a un super seajin en cuanto a un poder, entonces Katsura le da de respuesta de que bueno no quedaría de otra que fusionarse. Y es a partir de ese momento en que Akira Toriyama decide tomar el concepto de la fusión en personajes como Gogeta, Vegito y otros cuantos más que salieron por ahí similares. Algo más, ahora haciendo como un recordatorio, cuando estábamos en digamos durante la etapa de Dragon Ball, casi la parte final por así decirlo exactamente en el último torneo de ese entonces cuando se presentó el hijo de Picoro Daimaku. Bueno, hubo un tipo de fusión que vimos que en este caso lo usó Kamisama al poseer el cuerpo de un humano y tomó su identidad, bueno el cual le llamó Shen para poder enfrentar a Mayuni. Otro suceso también es el que vimos el de Picoro con Neil, cuando Neil le dice que se una con él para poder pasarse a alguien más fuerte y así poder enfrentar a la amenaza que era Frieza. O también cuando Kamisama con Picoro decide volver a unirse a ser uno solo como lo eran hace muchos años atrás para poder enfrentar a los androides y digamos ser como un gran adversario ante ellos. Otra manera de, por así decirlo, de fusión, bueno en este caso sería un tipo llamado absorción, como el caso de personas, que fue lo que realizó Cell en su primera fase. Digamos como para alimentarse previo hasta que se pueda fusionar con los androides o también en el caso de Majin Buu también cuando absorbe a las personas o Baby o esa fusión que tuvo tuvieron los androides número 17 en Dragon Ball GT para poder dar al super androide 17. La fusión que fue clave para los Saiyajin por primera vez lo vimos en el arco de la saga de Buu con Gotenks, recuerdan cuando Goku y Picoro les tuvieron que enseñar, bueno específicamente Goku con la danza metamoriana, tuvieron dos intentos fallidos, gordito, delgado, pero al final bueno ya tuvieron el resultado con Gotenks y el otro que fue usando los androides para daros Potara para dar como resultado a Bellito, bueno Vegeta se reusaba tal cual su contraparte como en la película de la fusión y bueno está este poderoso personaje que la verdad que fue una de esas apariciones que me encantaron muchísimo, la verdad prometía a Bellito como personaje, pero sin embargo su tiempo de duración era el de una hora, bueno aunque también un poco menos por el tema de el manejo de sus poderes y todo ello. Luego Dragon Ball GT nos mostró también la unión de UB con Buu por medio de la absorción y dando como resultado a Super UB. También en ese spin off tuvimos otra versión mucho más poderosa de Vegeta hasta ese momento que fue en Super Saiyajin 4, pero al final como ustedes recuerdan también fue desperdiciado con Vegeta también fue desperdiciado con Vegeta con Vegeta, aunque lo curioso es que su discurso inicial es casi idéntico al que dio Vegeta cuando se presentó ante Yanenba, cuando le dijo yo no soy ni Goku ni Vegeta, yo soy mi nombre es Gogeta, ¿se acuerdan? ese fue un momentazo y ya también nos levantó el hype pero bueno al final resultó como una especie de charlatán, es que bueno eso es la característica que tiene la fusión, tanto Goten, tanto Vegito, tanto como Vegeta digamos tienen ese espíritu, esa confianza, esa arrogancia, soberbia o como quieran llamarlo que sin embargo le quita un poco de puntos, lo hace gracioso, no lo voy a negar pero si nos quieren vender una buena pelea al menos por ese lado como que flaquean y por ahí el villano de turno les da con todo y bueno eso sería esta parte, bueno una cierta parte de lo que hemos visto en cuanto a lo previo a lo que es la fusión en el próximo bloque vamos a ir desarrollando lo que ha sido con el caso de Dragon Ball Super las películas y nos vamos a centrar con el personaje que bueno ya lo he mencionado pero vamos a tocar un poquito más a fondo con respecto a sus características y mucho más así que no se despeden y ya estamos vuelta de unos minutos musicales aquí en la hora Dragon por Butaca 12 ¡Gracias! Música 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 Seguimos con más aquí en la hora Dragon de Butaca 12 también para mencionarles que estén atentos a nuestra comunidad es decir a la pestaña de comunidad que está en nuestro canal de YouTube de Butaca 12 porque ahí vamos a estar posteando lo que son encuestas incluso de los próximos programas a venir en la radio la transmisión que vamos a hacer extraordinaria con todos los demás conductores para poder brindarle la información con respecto a las próximas películas o también haciendo remembranzas a sus sagas favoritas si tienen alguna sugerencia en particular no duden en escribir en nuestras cajas de comentarios para poder leer sus opiniones e ir mejorando en nuestra programación bien, ahora si continuamos con el tema del día de hoy nos habíamos quedado en lo que le había mencionado con la etapa de Dragon Ball Z Dragon Ball E.T. por ahí los chispazos que vimos con respecto a estos personajes de la fusión lo que nos ofrecieron en el caso de Dragon Ball Super bueno, tuvo un regreso Gotenks en el arco de Bills ¿no se acuerdan? esa tanda que le dio Bills que lo hizo hasta llorar y inmediatamente le quitó la fusión en un 2x3 bueno, luego en el arco de Trunks con la fusión de Black y Samas wow, ese gran momento esa saga que la verdad para mí y para muchos cuando digamos empezó todo, o sea, nos vendió como que era que iba a ser la saga en realidad sí, tenía un muy buen argumento y todo pero bueno, al final ya es otro otro cantar ¿no? que lamentablemente a mí me decepcionó creo que a varios también y casualmente esto iba porque acá se da el gran regreso de Vegito yo dije, ahora sí Vegito va a reivindicarse ahora sí Vegito va a, como se dice, a derrotar este villano de turno que era Super Samas yo me acuerdo que ese capítulo lo vi con unos amigos que seguro me deben estar escuchando de la universidad que nos reuníamos todos los sábados a estar ahí atentos justo con esta saga y cuando llegó esa parte, la verdad que uno de ellos me acuerdo que me hizo el comentario de dónde está tu Vegito ¿no? que tanto decías que podía derrotar y todo eso y mira cómo, cómo destruyeron a este personaje segunda derrota consecutiva y nada bueno, pero al menos, al menos nos dio de consuelo que en el manga le dio una pelea mucho más formidable, mucho más violenta mucho más gráfica mejoras por cierto en eso que bueno, al menos ya nos quitaron ese sinsabor que nos dio la saga en el anime para el caso de las películas que es gran parte de lo que vamos a centrarnos y bueno, vimos una fusión de máquinas no sé si recuerdan la película de la pelea de los tres Saiyajin con el Super Android 13 que absorbe los restos del Android 14 y el Android 15 para hacerse alguien mucho más fuerte y luego ya tendríamos la película cumbre que digamos resalta ya de por sí el nombre de este concepto como tal la cual originalmente se llamó para Japón el despertar de la fusión Goku y Vegeta o sea, el nombre prácticamente para todos aquellos niños de ese entonces que estaban en Japón por allá por el año 95 para ser más exactos en el mes de marzo prácticamente el título ya era un spoiler de lo que iba a suceder en ese momento e incluso yo justo me di un tiempo de ver todos los avances y la verdad que en su gran mayoría de estos trailers de películas digamos que te spoilean pero gran parte de la trama por así decirlo y además te muestran también a manera de adelanto los personajes que son clave en las partes finales de estas películas o sea, ahora que tanto se arañan no, que no me spoilees la película bueno, en ese entonces ya era el spoiler era un pan de cada día cada vez que Toy lanzaba digamos, a promocionar estos metrajes y bueno, aquí fue donde vimos por primera vez la fusión de Goku y Vegeta para darnos este poderosísimo personaje como lo fue Vegeta pero que sin embargo tuvo una corta exhibición en cuanto a lucha la verdad que fue espectacular bueno, ahí van a escuchar incluso en los intermedios musicales el soundtrack que suena justo en esta aparición que tiene por primera vez en esta película que digamos, es la gran favorita de muchos de nosotros porque fue el momento, el pico más alto donde estuvo Dragon Ball con el diseño animaciones de Taiyoshi Yamamuro y bueno, otros animadores y diseñadores que también metieron mano a este este gran metraje que es una delicia visual, ¿no? la pelea de Goku Zayin 3 contra Yanenba y bueno, la corta pelea, ¿no? de Gogeta pero que sin embargo hace una gran gala de técnicas, de ataques y creo que prácticamente en menos de 3 minutos lo derrota Yanenba y lo que faltó ver de Gogeta ya lo vimos de manera canónica varios años después en la película Dragon Ball Super Broly ¿no? que ya aquí en esta película ya prácticamente Gogeta hace y deshace era algo que ya previamente se tenía pensado algo que como dije en un programa en los videojuegos se veía esta pelea de Broly con Gogeta no sé, era como el fanservice, ¿no? que se vendía en esos momentos, ¿no? a los fans para que, digamos, estén como algo previo que podría realizarse en un futuro y que al final, bueno, el mismo Akira Toriyama dio el visto bueno y se llevó a cabo, ¿no? también hubo otra fusión más, ¿no? otro otro retorno de Gotenks pero esto ya fue para la película Dragon Ball Super Super Hero que fue la transformación fallida algunos le llamaron la otra versión de Beku ¿no? como así le llamaron en la película de la fusión Los Cayos si recuerdan esa escena y bueno fue algo muy gracioso muy divertido ¿no? digamos, acá tuvo mayor protagonismo que a diferencia de la batalla de los dioses lo atacó a Cell Max inclusive lo dejó cierto daño sirvió como buen buen personaje ¿no? al menos en eso y también no hay que olvidar que Gotenks también hizo su participación en la OVA Goku y sus amigos regresan ¿no? que también se enfrentó a ese villano de turno ¿no? que fue que era también la fusión de los otros integrantes del ejército de Freezer que eran Abo y Kado ¿no? bueno ya ahora en el próximo bloque paso a dejarlos primero con unos minutos musicales y ahí vamos a continuar con este tema pero ya haciendo lo que va a ser el debate como ya había dicho como ya había mencionado en la comunidad les había consultado con respecto a cuáles de esas dos fusiones ustedes consideran la más poderosa así que todo eso vamos a desmenuzarlo más a detalle en unos minutos más aquí en la hora dragón de Butaca 12 continuamos aquí en la hora dragón de Butaca 12 y ya de manera rápida pasamos a entrar a lo que es esta confrontación esta comparación este versus que digamos es uno de los de los enfrentamientos que dan de de personajes de decir o de querer resaltar uno más que otro ¿no? con respecto al poder que tienen a las habilidades que manejan a digamos al sinfín de técnicas que cada uno se diferencia del otro digamos que si queremos comparar así un ejemplo es como un decir ¿no? el por ejemplo ¿no? los fans de Sinceria tienen su versus eterno ¿no? de quién es más fuerte y Shaka de Virgo o Shaka de Géminis ¿no? bueno en el caso de Dragon Ball sería ¿quién es más fuerte? ¿Veguito o Guetta? que fue la pregunta que hicimos en la en nuestra comunidad de de nuestro canal de YouTube y bueno la cual hemos tenido ahí una una diversidad de respuestas han habido también diversos foros diversos videos últimamente luego de que salió la película de Dragon Ball Super Broly luego de que pasó el arco de de Trons el futuro luego de todo esta este sinfín de cosas que pasaron desde Dragon Ball Super en adelante como que se volvió a voltear la tortilla con respecto a la a lo que se sabía de estos de este tipo de fusiones es decir si hasta cierto punto se tenía entendido que Viguito era el más fuerte bueno luego salió por ahí una declaración luego salió unos unas artes de unos stickers que eran a manera promocional de la película de Dragon Ball Super Broly en los cuales nos manifestaban que Gogeta tenía incluso más poder que Viguito esto fue bueno por un merchandising que salió de Dragon Ball Super llamado Warrior Sticker Waffers Z del 2018 esto salió una persona lo colgó en Twitter donde salía en el sticker Bellito Blue tenía un poder de 9300 y Gogeta Blue tenía un poder 9600 y por ahí había otro fan que lo justificaba diciendo bueno Akira Toriyama había dicho que a partir de ahora a Gogeta se le considera más fuerte que y omite todo lo que pasó anteriormente pero ha habido otros videos por parte de algunos estadounidenses que sustentan así bueno no recuerdo el canal exactamente pero lo vi y ellos mencionaban y decían de que por muchísimas razones una de ellas por ejemplo el tema de la duración de tiempos Bellito tenía más ventaja con respecto a Gogeta por ejemplo si la fusión de Bellito duraba una hora la de Gogeta sabemos que era media hora de tiempo intervalo pero también esto dependía del nivel de poder que manejaban ambos antes o sea tanto Goku y Vegeta antes de unirse esto bueno también se podría tomar otra otra mención que se dio en el manga de acuerdo a lo que dijo el antiguo Kai Shin de que Bellito al utilizar los pendientes Potara da una fusión más efectiva que una realizada sin estos artilugios bueno ahí digamos él estaba como se dice justificando el hecho de que Bellito era más fuerte que Gogeta pero no hay algo definido del todo bueno si tomamos lo de Toriyama lo último bueno le daría la contraria a lo que digamos puso en el manga en el inicio como lo que estaba mencionando el antiguo Kai Shin también es otro también ahí tuvieron un tipo de fusión bueno otro caso más y bueno en el caso de Gogeta si vemos técnicas él nos ofreció por ejemplo lo que es el Big Bang Kamehameha el Castigador Real más que fue la técnica final con la que derrotó a Yanin se acuerdan esta esfera tipo arcoiris que se hacía como un pequeño polvo y ahí terminaba reduciéndolo por completo es una técnica realmente macabra el que lo ve en ese momento dice wow pero si lo analizamos así en la realidad es uno de los como uno de los fatalities más más fregados que puede haber tenido este este personaje después también está la lluvia de polvo estelar con bueno unas teletransportaciones mucho más rápidas que eso ya se vio más detallado más más extenso en la pelea que tuvo contra Broly bueno en el caso de Vegito él nos ofrece lo que es esta espada de espíritu final esa de color amarillo lo que es el Big Bang Flash que vendría a ser un derivado de una técnica de Vegeta pero ahora si hacemos un balance en cuanto a las peleas y eso sin contar o sea sin contar lo no canónico Gogeta es el que ha salido más victorioso en comparación de Vegito Gogeta canónicamente le ha ganado a Broly no lo ha matado pero le ha ganado en el caso de Vegito ha perdido con Majin Buu no ha sabido sostener su fusión y la otra decepción como dije hace un en el bloque anterior con respecto a que no pudo derrotar a Super Sam o sea ahí ya quien sopesa la cosa vayan anotando eso vayan haciendo su checklist hashtag checklist de la fusión comenten eso para que manifiesten al final quien les parece el más fuerte de ambos como les dije ya les di las los términos o lo mejor dicho las conclusiones también a la vez las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos y de acuerdo a eso cual sopesa o digamos cual digamos influye más y determinaría quien es el más fuerte en mi caso diría que bueno ya por lo que ha dicho Toriyama y viendo todo este tema de quien tuvo más victorias y derrotas y el tema de técnicas también esta gran exhibición yo diría me inclinaría por poquito pero por ahí algunos dirían no con el tema de los potar y toda esta fortaleza dirían que bellito pero tiene también sus desventajas bueno la palabra final ahí la tienen ustedes en la caja de comentarios de este programa cuando ya esté en el video de podcast de youtube y con respecto a otro tipo de sagas o digamos que hayan tenido que ver con la fusión como el caso de los videojuegos vamos a tratarlos en el próximo bloque así que vamos a dejarlos con otros minutos musicales más que tienen que ver con este tema de la fusión videojuegos de ahí que van a escuchar estos instrumentales y regresamos en la hora dragón de butaca 12 acá vamos a regresar a la velocidad de la teletransportación aquí a la hora dragón de butaca 12 y ahora vamos a pasar a lo que son curiosidades que se han ido dando con respecto a la fusión y similares la cual vamos a empezar diciendo que una de ellas se vio en el 2004 en el videojuego Dragon Ball Sonic Warriors en el cual R-Kun hace mención al planeta Metamor originario de los metamorianos quienes fueron los que inventaron esta danza de la fusión en el otro mundo bueno esto se menciona también en el manga este de esta raza que había enseñado a Goku con Kamisama el tema de cómo realizar esta técnica para poder hacerse más más fuertes pero sin embargo no hay un registro gráfico de ellos es decir de cómo su aspecto físico y eso no solamente dan a entender que ese traje como el que usan como resultado final ese chaleco ese pantalón blanco y esa especie de de correa o soga azul que tienen o de otro tono turquesa de de estos de estas fusiones estos resultados tanto como de goeta o gotens son digamos como los trajes originarios de estos metamorianos para el dragon ball z buhokai 2 también tendríamos a un personaje no sacado así como exclusivo del juego llamado tiencha que vendría a ser la fusión de Yamcha con Tenshinhan en el caso de dragon ball héroes tendríamos otra fusión más de Goku y Vegeta pero en el caso del Gogeta Saiyajin 3 que incluso también tuvo su portada de la B-Jump luego también Saiyajin 4 que el seno que el coseno y tantos otras versiones de fusiones más que nos faltaría programa para poder explayarnos con tantos tantas fusiones que aparecieron de de goten y trons más juveniles que los otros villanos igual es como ustedes saben como yo lo dije en su momento no esta mezcolanza de universos de de otros personajes que no tiene cuando acabar y en el caso del dragon ball legends este videojuego que por cierto lo pueden descargar bueno ya tiene desde mayo yo recién lo he descargado hace hace poquito hace unas unas tres semanas casi la verdad que me he enviciado con ese juego no lo voy a negar desbloqueo personajes y todo ese tema bueno de acá tenemos personajes exclusivos como ya muchos saben el caso de los Saiyajines del tiempo que fueron diseñados originalmente por Akira Toriyama llamados Charlotte y Gilbert quienes también harían la técnica de la fusión dando como resultado a Charlotte que también es un personaje funcionado que es también exclusivo del juego que incluso llegó también hasta el modo dios del cual bueno he hecho una pequeña reseña la cual la pueden encontrar en la página web de la radio www.butaca12.p con otros artículos relacionados a dragon ball y bueno y si quieren jugar el dragon ball ya saben pueden ahí descargarlo desde la play store y también pueden descargar la app de butaca 12 bien ahora con respecto a otro juego que haya tenido este tema de la fusión hubo uno tal cual su nombre que salió en el año 2016 para la nintendo 310 llamado dragon ball fusions que previamente la portada era aparentemente era un broly versión infantil o versión chibi como gusten llamarlo pero lo peculiar es que tenía como que otras pulseras otros adornos y al final resultó que era una fusión de goku con broly y aparecen otros personajes en una versión infantil de dragon ball en la cual introducen las fusiones de estos personajes uno puede personalizar los mismos y también acá aparece un personaje que en un inicio fue como una manera como lo podemos decir una manera de broma no no sé si lo llegaron a ver en algún momento esta fusión llamada pyrilin que vendría a ser la fusión de pícoro con krilin que apareció por primera vez en la shonen jam número 13 del año 1995 que fue como parte del concurso de la fusión o de digamos incentivar a los lectores a crear un personaje nuevo que les gustaría que tenga esta técnica de la fusión impulsado por el mismísimo Akira Toriyama y él bueno en manera de broma de sátira realizó como se hubiera visto si pícoro y krilin se hubieran fusionado que al final sale como un duendecito verde que tiene el traje de boeta algo así y es como pícoro todo verde calvo no tiene las antenitas que están cerca a los ojos pero tiene los seis puntos que tiene como krilin en la frente y la verdad que es bien gracioso es digamos algo que lo que no se vio en el anime pero digamos Toriyama lo hizo realidad en una de estas páginas y bueno ese personaje aparece también de manera exclusiva en este juego el Dragon Ball Fusions de la Nintendo 3DS acá también Bulma crea una pulsera que digamos va a servir para que realicen la función de una manera más rápida no incluso también hay unas fusiones entre las fuerzas especiales y Niu y otras cositas más que ya digamos no quiero explayarme tanto tampoco pero si son cosas que digamos fueron de manera muy muy exclusivas de este videojuego otra digamos aparición que tuvo ya este personaje como Gogeta usando la danza metamoriana fue la que se vio en los cines japoneses por allá por el 2017 que en realidad fueron fueron dos versiones de estas películas en 4D esta fue la segunda la The Royal 4D de Super Tenkaichi Budokai ¿no? en donde Goku se fusiona con el público así es hay un trailer de este también que lo pueden ver en Youtube no está la película completa solamente bueno hay partes que han grabado así nomás este con un infiltrado ahí un espectador con su cámara oculta no tan oculta y en donde Goku se fusiona con el público para vencer al al Broly que estaba en modo Dios ¿no? que tenía prácticamente el cabello largo parecía como un Broly Super Saiyan 3 pero con los flecos de su cabello que estaban en la parte delantera de su cuello y bueno y así digamos esto ha sido lo que nos ha ofrecido todo es lo que está relacionado a la fusión en el mundo de Dragon Ball como dije ¿no? pueden complementar a este debate de Bellito y Gogeta soltar ahí algunos argumentos que quizás se nos han pasado de este programa como que nos sirve para digamos retroalimentarnos con esta información y yo a la vez también aprendo ustedes ustedes también aprenden de mí y viceversa ¿no? estamos para compartir todo este gran pasatiempo y sin más ya los dejo con unos minutos musicales para ya culminar con el último bloque del programa aquí en La Hora Dragón por Butaca 12 ya entramos a la parte final del programa aquí en La Hora Dragón de Butaca 12 no sin antes recordarles que estén atentos si hay pendientes de lo que vamos a ofrecer en la programación a partir del jueves y todo lo que resta de este fin de semana quédense ahí enganchados de la radio y ahí durante todo el día ya saben que pueden escuchar la mejor música de películas series son tracks openings animes y mucho más bien ahora sí ya les paso a mencionar lo que han sido bueno las últimas noticias de estos días con respecto a Dragon Ball bueno el día lunes ya bueno ya esto ya se había revelado pero ya de manera gráfica visual se nos ha mostrado lo que es la figura Araiz de la marca Plex de el gran patriarca la cual viene también con un extra viene con Krillin que agarra la esfera del dragón y que está con una expresión de recibir el poder del patriarca y estar asombrado de de aumentar su su ki como se dice y lo que ha estado dando más que hablar ha sido el videojuego de arcade Super Dragon Ball Heroes con este nuevo capítulo del episodio 10 del anime promocional de la Ultra Wood Mission en donde Goku Ultra Instinto vence al Goku seno coseno tangente cotangente supercedió en 4 limit breaker en el último episodio de este anime promocional también tuvimos un visual promocional de la etapa número 10 la UGM 10 de esta expansión del juego pero la actualización del mismo será el próximo 7 de septiembre en Japón y bueno eso sería todo por hoy sin más les agradezco que me ha acompañado hasta aquí ya saben que si gustan pueden volver a repetir este programa las veces que ustedes crean ahí también para escuchar las canciones los temas que van sonando si por ahí hay alguno que no suena o de frente se pasa al otro bloque bueno agradezcanle a YouTube por el tema este digamos se pone ahí ustedes saben no muy muy sabroso con el tema de los derechos y todo esto pero uno generalmente lo hace por el tema de compartir y complementar el programa pero bueno ustedes saben como son las restricciones con el tema de derechos de autor bueno ya por eso ahí estamos que nos ajustamos ese tipo de reglas pero ahí vamos y sin más yo les deseo como saben lo mejor que Shenlong cumpla todos sus deseos y ya nos estamos viendo en un próximo programa si desean alguna sugerencia ya saben en la caja de comentarios sobre algún tema a tratar o alguna canción pedida especial aquí en la hora dragón de butaca 12 adiós amigos dragón boleros y butaqueros ya nos estamos viendo la próxima semana